En nuestros enemigos íntimos de la historia es frecuente traer personajes absolutamente antagonistas. De hecho, eso es lo que da sentido a la sección. Hay militares enfrentados en sus guerras, hay científicos que compiten por el hallazgo impresionante que les va a catapultar a la fama, y también hay monarcas, monarcas difíciles, y nosotros tuvimos el más difícil, se llamaba Fernando VII, los españoles le llamaron el deseado, y tuvo unas relaciones amorosas francamente imposibles, y en especial la primera, su primer matrimonio. Por eso le traemos aquí a estos versos. Fernando VII el deseado versus María Antonia de Saboya. Su matrimonio, como tantos matrimonios en la realeza, fue un matrimonio de conveniencia. Ni siquiera se conocían cuando concertaron el enlace, las nupcias. Fernando VII venía de un momento convulso para nuestro país, para España, cuando se concertó su enlace con María Antonia de Saboya, era príncipe de Asturias. Ocurrió, aconteció en 1802. Por tanto, en los años previos a la guerra de la independencia española, los años previos en el prólogo, a su exilio, a su forzoso exilio. De ahí lo del deseado. Su padre, que era un completo inútil, Carlos IV, ¿qué se le va a hacer? Eso es lo que nos tocó en suerte. Pues no quiso mirar mucho más en las posibilidades de novias, de noviazgos en Europa, y arregló el matrimonio con una jovencita exquisita, refinada, educada en la corte. Su nombre, María Antonia, María Antonia de Saboya, una chica guapa, culta, muy bien preparada, todo lo contrario de su novio. Fernando VII, absolutamente incapaz, para todo, o para casi todo, no discutió la ordenanza de sus progenitores, y consintió en el matrimonio, claro que sí, asintió, era la regla habitual, y en ese año de 1802, Fernando VII, el futuro Fernando VII, y María Antonia, se casaban por poderes en Italia. Pronto, las nupcias, esa unión, quedó ratificada en Barcelona. Por cierto, los catalanes protestaron ampliamente por los fastos que se celebraron a consecuencia de esta boda. Y es que, aquello duró, aquella fiesta duró tres meses. Tres meses, en los que estuvieron divirtiéndose con esa boda. Fernando, pues supongo que se divertía porque ese era su espíritu, tanto casquivano. Y durante tres meses, los barceloneses soportaron con estoicismo todas las fiestas de la corona. Y soportaron además los gravámenes que supuso este enlace, estas nupcias. Por eso protestaron, porque tres meses de celebración, pues la verdad, eso era mucha celebración. Dicen que cuando se conocieron en Barcelona, la novia quedó profundamente impactada. Pero no por la belleza del contrayente, no por la belleza del inminente cónyuge, sino por la estética imposible que presentaba Fernando. Era feo, rematadamente feo, y no es que gustara de vestir a la moda, María Antonia, en cambio, tan sofisticada, tan refinada, tan educada, venía con el halo adquirido en la corte, en las cortes italianas, en sus viajes, sus lecturas. Cambio Fernando, el futuro Fernando VII, era muy poco dado a la lectura. no leía, no conversaba bien, era muy osco, tremendamente abrupto en su lenguaje. Y claro, pues no congeniaron, la verdad es que no. Ella incluso dicen que puso un poquito de cara de asco. Y él, pues, la miró con desdén. Un individuo absolutamente decadente como era él, pues tampoco es que se fijara mucho en la muchacha. De ahí, de ahí que en los tres meses de celebración por su boda no llegaran a consumar el matrimonio. Una relación muy difícil que se prolongaría cuatro interminables años. Ya en Madrid, las broncas, las regañinas se acentuaron. María Antonia no se callaba, no se callaba ante lo evidente. Y Fernando, pues tampoco es que se contuviera en demasía. y empezó a recriminar determinadas costumbres que mostraba la italiana. Por ejemplo, María Antonia era una fiel amante de la lectura. A María Antonia le encantaba leer. Sus libros eran casi sus compañeros, sus compañeros de aquellas agotadoras tardes, aquellas tardes de hastío. Y en una ocasión, Fernando se acercó a ella y le dijo, así, de una forma un poco airada, que por favor, dejara de leer que en España eso no era una costumbre bien vista y era muy poco femenino. O sea, Fernando VII el deseado diciéndole a su mujer que por favor que no leyera porque en España estaba mal visto que una mujer leyera, que una mujer fuera instruida, y que eso no era propio de la condición femenina. Por supuesto, esto alteró muchísimo a María Antonia que empezó a temerse lo peor. No está constatado, aunque algunos autores, algunos exégetas así lo dicen, pero parece que Fernando VII llegó incluso a los malos tratos no solo psicológicos, que ya de por sí es un maltrato psicológico decir a tu mujer que no lea que eso no está bien visto. Se supone que hubo algún golpe, algún altercado en Palacio. María Antonia estaba cada vez más triste y cada vez más dispuesta a hablar, más dispuesta a proclamar a los cuatro vientos que su marido no era tan deseado como se presumía. Y aquí tenemos el suceso atroz. Estamos en el año de 1806. La relación entre los cónyuges es ya imposible. Ya no hay apenas trato verbal ni físico. Fernando VII está a lo suyo siendo un príncipe de Asturias un poco aislado un poco entregado a vicios, juergas y pendencias. Dicen de hecho que tenía un miembro viril exageradamente grande que tenían que ponerle incluso un contenedor que tenían que ponerle un tope porque no había forma de encajar eso en ningún lado. Era muy bruto ya os digo que era muy bruto hasta en eso. Bueno, pues estamos en 1806. María Antonia está muy afectada y en una noche en una noche terrible de infausto recuerdo la princesa de Asturias aparece muerta. Y nunca se ha sabido bien de qué murió la princesa. la princesita estaba triste ¿qué le pasaba a la princesita? Pues la princesita falleció. No se realizó ninguna investigación en aquellos tiempos lo de las autopsias no es que fuera lo más habitual en el mundo médico. Y lo peor es que nadie quiso saber nada. María Antonia de Saboya había fallecido había muerto y algunos dijeron que bien muerta está porque la verdad es que no la soportaban no la tragaban tan exquisita tan refinada tan educada tan poco en consonancia con su marido en fin que algunos incluso casi aplaudieron. Aquel caso se cerró de inmediato había muerto le había dado un patatus un mal aire y esa era simplemente la causa que se excrimió. Dicen que Fernando VII anduvo alegre esos días que sonreía más de la cuenta que bueno se mostraba jocoso que empezó a incluso a a soltar alguna ironía pero nadie nadie sospechaba nada del príncipe de Asturias y aquí viene lo terrible de este enfrentamiento entre el futuro Fernando VII el deseado y María Antonia de Saboya y es que a los pocos días del fallecimiento de María Antonia el boticario de Palacio se suicidó. un hecho poco también poco investigado simplemente dijeron que estaba triste melancólico deprimido por algo y que se había suicidado pero por qué no sospechar por qué no pensar que hubo un cargo de conciencia es muy curioso y no hay que no hay que señalar con el dedo porque no hay pruebas pero qué casualidad ¿verdad? un matrimonio que se llevaba fatal la brutalidad de Fernando VII la melancolía de María Antonia y en esos cuatro años incluso casi casi los malos tratos físicos muere la princesa de Asturias muere María Antonia y a los pocos días se suicida el boticario de Palacio hoy sería motivo de estudio para los CSI de la actualidad para los investigadores forenses pero en aquel tiempo en 1806 ¿quién iba a investigar? ¿quién iba a osar dirigir su mano o dirigir sus acusaciones contra el futuro rey de España? la rosa de los vientos